¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal... ¡Ugh! Me ahogo... ¡Ugh! ¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, ahora sí, de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a descubrir cositas nuevas de nuestro compañero Gogeta Super Saiyan Blue en el Festival de los Universos, evento que sigue activo, y vamos por la semana número 6. Vamos a ver qué cositas nos puede ofrecer este Gogeta Super Saiyan Blue. Pero, atentos al canal secundario, porque hemos subido la saga de Uncharted, estamos grabando Uncharted 2 y a los vídeos de Naruto que vamos a subir ahora mismo aquí en el canal. Así que, bienvenidos al canal, mi nombre es Marc y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, estoy con el nuevo traje personalizado de mi querido amigo Paikolo. Y vamos a hablar ya con Gogeta, porque tengo unas ganas increíbles. Tenemos la camaradería al máximo. Vamos a hablar con él. Has venido en el momento oportuno. Vamos a entrenar. Sé que será divertido. Vamos a ver lo que nos ofrecen. Antes de luchar, me gustaría explicaros que... ¿Cómo es? Equipo. Vale, me han dado, lógicamente, la ropa de Gogeta, ¿vale? La camiseta de Gogeta. Ahí la tenemos. Sin más. Es una camiseta sin más que podemos obtener. No hay ningún tipo de problema. Te la dan cuando llegas ya a la camaradería al máximo. Y ahora sí que nos vamos a ir a luchar. Hagámoslo. Vamos a luchar contra Gogeta y nos van a dar, pues, una versión nueva, una nueva fase de Gogeta, ¿no? Donde vamos a poder disfrutar de algunas habilidades suyas realmente espectaculares. ¡Epectaculares! Vale. Vale, le he pillado. No me quiero transformar en ultra instinto porque realmente... Pero sí que debería, debería. Debería, debería, debería. Me lo he pensado mejor. ¡Oh, cómo mola este traje! Debería, ¿eh? Ah, me ha pillado, ¿eh? ¡Ah, no! El otro de resistencia. Mal. Mal, Gogeta. Voy a intentar darle, ¿eh? Sería brutal, pero no le he dado. Sería brutal... Pero no le he dado, gente. No pasa nada, ¿eh? Fuera. Fuera. Lo mejor de haber acabado con Gogeta así, o sea, me ha parecido tremendamente espectacular. Bien, vamos a ver qué nos ofrece. Porque nos van a dar una nueva fase de Gogeta. Super Saiyan Blue, que yo creo que va a ser... Realmente increíble, ¿vale? O sea, es decir, va a ser espectacular. Va a ser brutal. Y vamos a verlo ahora mismo en el canal. Porque estas cositas me gusta enseñároslas en Dragon Ball Xenoverse 2. Lógicamente... Lógicamente estamos en el Festival de los Universos. Hay que completar todas las camaraderías. Hay que completar todos los personajes. Hay que obtener todas las camisetas. Y eso es complicado. Pero sé que vosotros... Que a vosotros esto os gusta, ¿no? Por así decirlo. Maldición, no puedo creer que haya perdido. Creía que iba a ganar. ¿Cómo tienes tanta fuerza? ¿Sabes? Llevaba mucho tiempo sin divertirme tanto. ¿Qué dices? Lo repetimos otro día. Entrenaré más para la próxima vez. Haz lo mismo, ¿vale? Ahora puedes seleccionar el traje de ropa... Metamorano 3 de Super Saiyan Blue Goetta. La partida de selección de personaje. Es necesario tener el contenido de Goetta. Bien, pues lo que vamos a hacer es... No sé si hay a Black Rose, pero no sé si nos va... Ha subido la camaradería. Perfecto. Es que de vez en cuando tenéis que hablar con los personajes, ¿vale? Porque va subiendo a la camaradería, como estáis viendo. Y mola, Dabra no. Perfecto célula, creo que tampoco. Pero, por ejemplo, tenemos allá a Nappa, que a lo mejor nos... No, Nappa no. Quirilin sí. Mira, Quirilin sí. Nappa y Quirilin están cerca. Vale, ahora ya nos podemos ir a la versión de Goetta, ¿vale? Y a enseñaros a ver qué es lo que nos han dado de este nuevo Goetta, ¿no? Que parece que no está mal. Han hecho bastantes cosas bien en Dragon Ball Xenoverse 2, aunque sí que es verdad que faltan todavía bastantes. Podría haber añadido la ropa de Piccolo, Dragon Ball Super Super Hero, la de Gohan... No lo han hecho. Sobre todo los zapatos. Podrían haberlo hecho. Pero bueno, no les ha dado la gana. Vamos ahí mismo al modo foto. Para ver a este Goetta. Estará por aquí. Vale, tenemos una tercera ropa, que es la del castigador divino del festival. Tiene que estar bastante bien, ¿eh? Y para ello me voy a enfrentar a Broly, por ejemplo. Lo podría hacer en yermos volcánicos, ¿eh? Lo podría hacer, no. Lo voy a hacer en yermos volcánicos y vamos a ver... Este castigador divino de festival. ¿Cómo es realmente la habilidad? Porque me parece bastante curioso. ¡Yosa! Vamos allá. ¡Wow! Hombre, pues está brutal, ¿eh? ¡Wow! Esta habilidad molaría que la hubiesen añadido en Dragon Ball Shinoverse 2. Pienso yo que esta habilidad tendrían que añadirla en Dragon Ball Shinoverse 2. Es decir, poder nosotros, nuestro personaje... Está el Super Kamehameha, que eso no... Es costigador, pero... ¡Wow! La del festival... Es que me encanta, ¿eh? Es espectacular la habilidad, ¿eh? Es increíble. Tenemos aquí al nuevo Gogeta Super Saiyan Blue para probar en Dragon Ball Shinoverse 2. Chicos, deciros una cosa. Es brutal lo que estamos viviendo en Dragon Ball Shinoverse 2. Aprovechad el festival de los universos. Tenéis misiones de ataque ahora, bonus, para poder conseguir, para poder ganar durante estos dos días hasta el lunes. Para por lo menos ganar el botón de Zenosama. Es importante que ganéis el botón de Zenosama, ¿vale? Desde aquí deciros que es un placer estar con todos vosotros. Acompañarme en esta aventura es algo increíble. Y me gustaría deciros una cosa. Chicos, seguidme en el canal secundario. Si estáis suscribiendo muchos, estamos grabando la serie de Uncharted, que ya está grabada. Instant Gaming para juegos muy baratos. Tenemos aquí la serie de Naruto. O sea, es decir, estamos disfrutando del universo de los videojuegos todos juntos. Y me gusta disfrutar con todos vosotros de esto. Desde aquí deciros que muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos veremos, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.